Siempre hay un momento, un lugar, una chispa que enciende tu deseo de ser artista. Mi nombre es Rubén Córdoba y acompáñame a descubrir la historia de personas que el arte ha cambiado el rumbo de su vida. Esto es Camino al Escenario. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a un episodio más de Camino al Escenario. Mi nombre es Rubén Córdoba y es para mí un gusto y un honor estar con ustedes. Y hoy tengo una historia muy buena que contarles, la cual vamos a contar en este episodio del día de hoy. Y para eso tengo un gran invitado amigo mío, que no llevamos mucho de ser amigos, ¿no? Bastante poco, llevamos de ser amigos, pero quiero presentarles al gran e increíble actor José D'Amerde. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. Es cierto, no somos amigos desde hace mucho tiempo, pero el tiempo es muy relativo en esta vida. Por eso en el mundo del teatro, uno es amigo y familia muy rápido, ¿no? Exactamente, es una comunidad chistosa, divertida, divertida. Creo que la mayoría de las relaciones son así por anécdotas divertidas, como de confianza de, no sé, es muy divertida las amistades dentro del mundo del teatro. Amigo, ¿qué te parece? Además llegamos a contar exactamente cómo nos conocimos, lo vuelve aún más divertido. Lo vuelve aún más divertido. Sí, bueno, al ratito la contamos, al ratito lo contamos. Dejemos un poco de... La vamos a contar al final del podcast para que lo escuchen todo. Exacto, eso está bien. ¿Qué te parece, amigo? Preparamos una pequeña semblanza para conocer tu trayectoria. ¿Me acompañas a escucharla? José Antonio Damert Chavarri. Nacido el 23 de septiembre de 1989 en Quito, Ecuador. Conocido como José Damert, debutó en la televisión en el año 2010 con un rol secundario, Matt, en la adaptación live italiana de la sitcom española Lola y Virginia. Ha trabajado en proyectos televisivos como Comenon Detto, Al fondo hay sitio, Mujercitas y en teatro con La pícara suerte, Corpus Christi y en México en La obra que sale mal. Ha también participado en películas como Utopía y No es lo que parece. Es para nosotros un honor conocer el camino al escenario de José Damert. Pues, amigo, esa es tu historia. Me da mucho gusto. La verdad, para mí es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por compartir tu historia. Y ya conocimos un poquito, pero ahora queremos escucharla de tu voz. Queremos que tú seas el que nos cuente y que pueda ser un poco más personal esta historia. Amigo, cuéntanos cuál ha sido tu camino al escenario y cómo fue que te enamoraste, cuál fue ese momento que te hizo dedicar tu vida a esta carrera. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí y como han visto en esta pequeña semblanza, como han escuchado, es muy internacional un poco todo lo que ha pasado por mi vida y es también así un poco como llevo a México. Yo soy ítalo-peruano, tengo papá italiano, mamá peruana y es muy interesante la forma en la que yo entro al teatro. Empezando porque yo era muy malo en los deportes y tú te vas a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con el teatro? Pues tiene mucho que ver porque yo cuando era niño hubo un episodio familiar que la verdad es parte de mi vida y lo cuento siempre en esta historia y es el divorcio de mis padres. Sé que pasa en muchísimas familias lamentablemente, pero en ese momento yo tenía nueve años y el psicólogo aconsejó a mis padres hacer una actividad fuera del colegio, fuera de la escuela y me intentaron meter a todos los deportes y yo era negado. O sea, completamente inútil, aparte que llevaba unos anteojos súper enormes, entonces se me hacía imposible hacer cualquier tipo de deporte, se me caían, tenía miedo de que me caiga una pelota en la cara o etcétera. Entonces fui donde mis padres un día y les dije, quiero intentar hacer teatro. Y empecé a hacer teatro como actividad extracurricular. Y empecé a divertirme muchísimo, fue el momento en el que yo pude empezar a expresarme, a botar un poco toda la ansiedad que tenía en ese momento como niño viviendo un episodio en casa. Y le agarré muchísimo amor, le agarré muchísimo amor al hecho de que era una vía de escape, por decirlo, ¿no? A mi realidad, era poder estar en mundos diferentes al mío, era poder ser otra persona, poder sentir otras emociones. Y empecé a hacerlo muchísimo, lo hacía todos los días en realidad después de escuela. Ya se había vuelto una especie de adicción. Yo era, no, quiero ir al teatro, pero vamos a la playa, no, quiero ir al teatro. Y mis clases de teatro eran mi pequeño oasis en ese momento complicado, ¿no? Sobre todo para un niño, porque dices, como niño tampoco te das cuenta mucho de lo que pasa racionalmente. Entonces viven muchísimo las emociones y mis emociones vivían bien en el teatro. Entonces así empieza, así empieza mi aventura. Empiezo a hacer obras de teatro musicales del niño. Me gustaba muchísimo cantar y así fue que me volví un poco adicto hasta que la directora de estas obras de teatro me dijo, oye, porque pasaron muchos años, o sea, las adicciones son así, gente. Uno pasa muchos años y no se da cuenta uno que han pasado tantos años. Y llegué a los 15 años cuando ya uno empieza a preguntarse qué voy a hacer, qué voy a estudiar, en qué quiero trabajar. Y llegan los 16 y llegan los 17. Yo estaba en Perú y pues tenía millones de ideas, claramente que la sociedad un poco te pone en la cabeza, ¿no? Sobre todo en esa época. Ahora es un poquito más abierta al arte. En esa época no lo era tanto. Y me dijeron en este taller de teatro mi directora, oye, ¿y por qué no te dedicas a esto? Y yo, ¡ah! ¡No! ¡Quiero ganar dinero! Mi primera respuesta fue, quiero poder comer. Y me dijo, pero se puede vivir de esto, o sea, míralo, analízalo, te gusta, diviértete y también puedes hacerlo parte de tu vida, puede ser tu carrera. Y empecé a ponerme las preguntas y sobre todo llegó un momento en el que tuve que preguntárselo a mis padres. Y pues mira, yo soy gay y mi coming out fue más fácil que pedirle a mis padres para ser actor. Ok. Estaba de un nervioso. Su reacción no fue la que yo esperaba, o un poco la que esperaba en realidad de ellos. Pero también un poco lo que la sociedad nos había impuesto, ¿no? En Perú en ese momento era, sobre todo de la escuela que venía yo, pero tenías que un poco estudiar economía, administración, cosas que te llevaran a una empresa y que te llevaran a hacer dinero. La actuación no era una de esas opciones. Entonces, mentí. Ok. ¿Por qué mentiste? Le mentí a mi padre y le dije que me quería ir a Italia porque mi papá es italiano. Y quería irme a Italia a estudiar gastronomía. Y era una gran opción para mi familia. Entonces me fui a Italia. Llegué a Italia y llamé a mi padre y le dije, ¡Te mentí! Me voy a quedar aquí, pero no voy a estudiar gastronomía, voy a estudiar actuación. Y fue una decisión muy fuerte porque me dieron un poco la espalda en esto. Y ahí fue cuando yo me di cuenta y puse las cosas al frente de mí y dije, ok, tan grande es mi pasión que no me interesa mucho que me den la espalda, voy a tratar de hacerlo. Claro que me escogí un país que, igual siendo mi papá italiano, yo no hablaba una palabra de italiano. Era un país complicado, era un país nuevo para mí. Yo tenía 18 años y dije, vamos a jugárnosla de la mejor manera posible. Y empecé a buscar escuelas de actuación y empecé a buscar trabajos que me puedan pagar la escuela de actuación. Y llegué a una escuela porque vi un anuncio en una calle. Son estas historias que uno dice, ¡Ay, no, eso no es cierto! Pues sí, vi un anuncio en la calle, llamé con mi italiano súper masticado y les dije, ¡Hola! ¡Chao! ¡Bongiorno! ¡Quiero estudiar! ¡Actuaciones! Y así ni siquiera se decía. Y me dijeron, pues, mira, tienes que hacer varias pruebas y tienes que pasar varios exámenes y pues después vemos si te vamos a admitir. Yo dije, me voy a poner un poco a la prueba. Voy a ver si de verdad tengo el talento, si de verdad estoy apostando hacia la cosa indicada, pero ¿sabes qué? La pasión era tan grande que sí era así. Y me presenté a los exámenes, me admitieron en la escuela. Cuando me dijeron cuánto tenía que pagar para estar en la escuela, en euros, casi me desmayo, porque claramente no tenía yo los recursos. Y una chica que había aplicado también para la escuela me dijo, ¡Oye! He escuchado que van a hacer los exámenes de la beca la próxima semana. ¿Por qué no vienes? Y yo le digo, ¡Ok! Y fui como espectador a ver a los alumnos que se presentaban a la beca. Y cuando terminaron de hacer los exámenes, las presentaciones, los de la beca, la chica, esta chica que se llama Giovanna, a la cual yo le debo mi vida, me dice, oye, ¿por qué no les pides si puedes hacer el examen para la beca? Había como 50 personas que yo nunca en mi vida había visto, todos los profesores de la escuela, y yo me paré así. ¡Disculpen! Quiero hacer, volvio a hacer el examen para la beca. Y todos me miraron como, ¿Quién es este güey? ¿Y por qué está hablando así? ¿Y por qué quiere? ¿De dónde salió? Y creo que yo sentía que ya no tenía nada que perder. Dije, voy a intentarlo. Me dejaron hacer el examen para la beca, me hicieron improvisar unas cosas, canciones, bailes, millones de cosas que yo no tenía preparadas, y finalmente me dieron la beca. Me dieron la única beca que daban en la escuela, me la dieron a mí, y mucho fue por el coraje que tuve de, creo que ni siquiera tanto el valor, sino la pasión. De verdad quería hacerlo. Y esta es una carrera, y yo he descubierto a lo largo de la carrera, que tienes que querer hacerla. Muchísimo. Porque es muy difícil. Es muy difícil, y hay muchos nos. Es más, uno recibe más nos que sí en esta carrera. Y de verdad, la pasión es lo que te tiene que mover. Y mi pasión era tal, y mi terquedad, que finalmente pude estudiar, pude estudiar becado en Italia, y fue el regalo más grande, y fue la confirmación más grande de que en realidad estaba por el camino correcto. Y estuve en Italia ocho años. ¿Qué tal? ¿Y en esos ocho años no viniste para nada a México? A México, a Perú. No, no me moví, no me moví para nada en esos ocho años de Italia. Porque quería construir, quería hacer, hice mi primera película, es una película a la que le tengo muchísimo amor, que se llama Comenondetto, que quiere decir como si no lo hubiera dicho, una comedia romántica de temática LGBT, que para mí era también súper importante, porque de la mano, con toda esta carrera, yo también estaba viviendo solo, me estaba formando como hombre, me estaba formando como ser humano. Estuve desde mis 18 hasta los 26 años. Entonces, mi carrera y la actuación, y todas las experiencias que tuve ahí, formaron una parte muy importante de quién soy el día de hoy. Entonces, me quise quedar, me quise quedar hasta que por azar, por destino, por lo que sea, terminé volviendo a Lima. Espérate, que acá yo tengo el orden cronológico, porque todo pasó en el mismo año, fue el 2015, y todo pasó un desmadre. Estuve en todos los países del mundo. De Italia, decidí irme a Nueva York. De Nueva York, tomé la decisión al mes de volver a Perú. Y dije, voy a ir un rato a ver a mi familia. Cuando estuve en Perú, agarré un trabajo que apareció de la nada en una novela importante, y me empezaron a llamar mucho para hacer teatro, que es lo que en realidad yo amo hacer. Amo hacer teatro. Por mí, las tablas del escenario, el telón y la tercera llamada son las cosas que me mueven el alma. Y empecé a hacer mucho teatro en Lima y me quedé ahí. Un año. Al año, me llaman de Italia nuevamente y me dicen, oye, mira, hay una serie italiana que queremos que tú hagas porque necesitamos un personaje que hable español y que hable italiano, porque el personaje es mexicano. Y yo nunca me dijeron que estaba en México yo no tengo acento mexicano. O sea, dije, ¿qué locura es esta? Y dije, pues ya. Entonces, vuelvo a Italia y al mes me dicen, ok, y ahora nos vamos a México. Y yo, a México. Nunca en mi vida había estado en México. No conocía a nadie en México. Y nos fuimos a grabar a Tijuana. Entonces, lo primero que yo conocí de México fue Tijuana. No es nuestra más bonita cara. Es hermosa. Fue la puerta que me abrió México. Así que yo le tengo muchísimo amor. De verdad que le tengo mucho cariño. Además, es súper intensa. Es una ciudad que sí me movió muchas fibras. ¿No? Es una ciudad que está en la frontera, que tiene mucha historia, que tiene una carga bien intensa. Sí. Y luego estuvimos tres semanas en Tijuana y luego nos fuimos dos semanas a Ensenada. Me pareció bellísimo, maravillosa. Y ahí conocí a algunos actores mexicanos que estaban también trabajando en la serie. Entre los cuales una actriz que se volvió una de las personas más importantes de mi vida, diría. Que se llama Mayra Hermosillo. Que es una actriz maravillosa. Y la conocí ahí y me dijo oye, ¿por qué no te vienes a Ciudad de México conmigo un rato así para que veas? Y vine a Ciudad de México. En el 2017. A inicios del 2017. Y estuve acá un mes viendo, conociendo gente. Y luego volví a Perú. Pues porque tenía trabajo allá. Vuelvo a Perú y sigo trabajando y decido quedarme ahí. Decido vivir ahí. Y la pandemia a todos los actores nos agarró así como un baldazo. Bueno, al mundo entero. Pero a los actores y a los artistas un poco un poco más un poco más fuerte porque pues nos cerraron los teatros no nos dejaron trabajar. y fue muy fuerte. Y fue muy fuerte y yo pasé esta pandemia en Perú. Y en Perú la situación se puso bastante complicada y recién está recuperando. Cuando se me presenta la oportunidad de venir a México me llaman de una productora y me dicen oye escúchame nos gustaría traerte aquí para que trabajes con nosotros para nosotros y que puedas pues desarrollar tu carrera acá. Y dije mira ¿por qué no? Hay que escuchar hay que escuchar lo que el universo te dice lo que el universo te pide lo que el universo te da y acepté acepté venir a México. Cuando llego a México todo es maravilloso. Amo este país amo esta ciudad me ha acogido de una forma increíble pero también con mucha sorpresa y con mucho miedo no tenía idea cómo empezar cómo llegar al teatro aquí. El teatro es enorme es enorme en este país es maravilloso. La gente tiene muchísimo talento y llegué y lo vi y dije ¿y ahora? ¿cómo hago yo para alcanzar este talento que hay en este país? O sea es un país muy rico a nivel artístico y hay mucho amor y hay mucha pasión por lo que se hace. Y pues bueno empecé a estudiar entré a talleres a conocer gente y llegué a un casting a un casting que cambió mi vida en México también que es un casting para la obra que sale mal. Gracias a a una persona que conocí en uno de estos talleres que además fue una historia muy divertida porque todo nace desde el momento en el que yo decido viajar a México y tengo que traer a mis gatos y tú me preguntas ¿qué tiene que ver mis gatos con tu historia? Con la obra que sale mal. A ver explícame. Bueno pues yo les voy a contar yo y mis gatos somos en realidad uno o sea acá se los voy a enseñar ligeramente a mis gatos son esas dos cositas que están durmiendo ahí en ese sofá ok y y pues son mi familia y claramente los traje pero te dejan viajar solo con uno en cabina y el otro tiene que viajar en bodega con las maletas el estrés que me generó eso hizo que me crezca una perrilla en el ojo del tamaño del ojo y tú dices a ver espérate porque pasamos de los gatos a la perrilla ¿cómo funciona esto con la obra que sale mal? Todo tiene conexión en esta vida entro a este taller con mi perrilla o sea entramos primero entra mi perrilla luego entro yo y cuando estamos adentro actuando mi compañera María mi perrilla y yo los tres actores en el cambio de escena o en una de las pausas se me acerca uno de los actores que estaba en el taller y me dice mi prima es oftalmóloga y yo si acabo de hacer una escena hubiera sido hermoso que alguien me diga oye que lindo que actuaste lo único que se fijó fue en la protagonista de la escena y eso generó una amistad con esta persona que es Artús Chávez que es un actor al cual admiro muchísimo ok generó esta amistad con Artús y Artús que es el protagonista de la obra que sale mal aparte que es es un clown maravilloso es una persona que tiene muchísimo talento y que ya conocerán más cuando cuando venga el podcast cuando le invites Artús es una invitación formal Artús invitando a Artús no y además es una persona con un corazón enorme 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 una persona tan sensible y de verdad que que son esas cosas que son coincidencias o no en esta vida ya no sé cómo llamarlo pero pero que suceden que suceden y que son bonitas y que creo que siempre nace del trabajo y de la pasión yo di lo mejor que pude en ese taller y dio resultados porque porque Artús vio algo en mí y me propuso para hacer el casting y me dijo mira hay este casting o sea les voy a dar tu nombre pues preséntate y me presenté y y fue maravilloso porque porque además es el casting para el mismo personaje que hace Artús y y me eligieron para ser el mismo personaje que hace Artús y para mí fue hermoso y creo que para Artús también que podamos compartir nuestra experiencia y aprender muchísimo yo de él y de y del trabajo maravilloso que él había hecho tenía la valla muy alta también y entré de verdad que a una compañía increíble Próspero Teatro de verdad que que trabajan muy bien son además personas maravillosas y acompañar Artús a los Metro ese mismo en esa misma en ese mismo periodo en el que entré a la obra que sale mal y y era yo recién llegando a México y encontrarme con todo este mundo con la importancia que le dan al teatro los Metro son maravillosos porque de verdad el valor que que le dan al arte es es increíble y es muy bonito y la verdad que las personas que están en este país que nacen en este país o que llegan a este país son somos porque me considero muy privilegiados muy afortunados porque aquí hay muchísimo muchísimas oportunidades y la gente tiene un gran corazón y mucho talento y se puede aprender y eso lo he repetido muchísimas veces durante este podcast pero pero es cierto es cierto es algo que que se me queda en la cabeza y aquí estoy y aquí estoy que no han pasado que estamos marzo marzo no fue noviembre diciembre no febrero marzo diez meses diez meses desde que llegué a la Ciudad de México y bueno desde y desde noviembre que estoy en la obra que sale mal y pues que ha sido una experiencia increíble la verdad que también he tenido oportunidad gracias al universo de poder ir a ver muchísimas obras de teatro y estoy enamorado de cada una de las obras de teatro que veo en este país sabes que estoy muy contento de estar aquí estoy muy agradecido muy agradecido con el Perú muy agradecido con Italia y muy agradecido con las oportunidades que se me dan en la vida y muy agradecido con el coraje que y con la valentía que que uno tiene que tener cuando quiere defender lo que ama y y si uno ama actuar pues a seguir haciéndolo adelante o sea como les digo el no es la palabra que más escuchas pero eso no quiere decir que uno no sea capaz o que no hayan oportunidades porque los personajes que que son para nosotros son para nosotros y si no son para nosotros pues no lo son y depende de muchísimos factores y que el 80% de las veces no tienen que ver con nuestro talento amigo estoy sorprendido de como solo hice una pregunta y contestaste todas las de este podcast no es cierto está espectacular amigo perdón hablo mucho no pero hablo mucho Rubén perdón está espectacular la verdad conocer toda tu historia aparte con detalle y fecha y anécdota eso fue algo espectacular y algo que quiero resaltar de pues de tu historia que creo que uno lo que dijiste primero que nada tu pasión por arriesgar todo no creo que eso es algo que valoro mucho amigo y que realmente como se llama pues no este no sé si se felicita uno por eso no pero realmente el el defender la pasión no creo que muchas veces nosotros no no nos tomamos tan en serio o no nos creemos capaces de hacerlo no creo que muchos dentro de su carrera no entonces creo que tener el valor de arriesgar todo porque creo que eso fue lo que hiciste lo que dijiste no ya no puedo perder nada más no ya me echo y a ver que sale tú que considerarías dentro de tu carrera no como este valor por arriesgar todo crees que todas las carreras crees que todos los caminos que te llevan al escenario en cierto punto para dedicarte a esta profesión tienes que arriesgar todo o no todo mira yo me voy a poner me encanta tu pregunta me encanta tu pregunta porque es una pregunta que yo también me hago claramente porque el miedo llega en algunos momentos uno se pone en la posición de decir tal vez no soy suficiente o tal vez no soy muy bueno tal vez me han hecho creer que soy bueno pero yo no yo no quiero dar este consejo solo hacia la actuación sino hacia todo en la vida es una por al menos la que tenemos ahorita ¿no? ya no sé si alguien cree en las vidas pasadas en las futuras en las reencarnaciones en lo que sea pero por ahora esto es lo que hay con el mundo así de complicado como esta con entre guerras calentamientos globales y todas las cosas que pueden estar pasando pandemias etcétera estamos en una posición en la que somos dueños de nuestra vida y tenemos que vivirla al máximo arriesgando todo lo que podamos siempre para defender quienes somos como personas nuestra ética nuestra moral nuestra pasión nuestra carrera y y hay que arriesgarlo hay que arriesgarlo todo para ser felices y y te lo digo como persona que que vive de arte y como persona que vive de amor y el amor al arte es algo muy importante para mí y es un acto de amor es un acto de amor propio y es un acto de amor hacia el mensaje que uno quiere dar a través del arte porque el arte también es un medio ¿no? es un medio para expresar y creo que si tenemos algo que decir es la mejor forma de hacerlo y no mucha gente nos va a querer escuchar es cierto pero basta que una persona nos quiera escuchar y siempre y siempre va a haber alguien que te quiere escuchar para que el arte que tú haces tenga valor vi una película hace poco que me imagino que ya la habrán visto muchísimas personas con la cual yo solo lloré por horas que es la película que ganó el Oscar como mejor película La Coda yo no la he visto amigo no la he visto no sé qué estoy haciendo aquí al rato la veo en la noche ve a verla apenas terminemos esta transmisión te vas a verla no mentira pero pero es una película que sí recomiendo porque es una historia muy bonita sobre y no voy a hacer spoilers solo les voy a contar un poco el el la trama y es una chica que nace en una familia de sordomudos mamá papá hermanos sordomudos pero ella puede escuchar y no solo puede escuchar sino que canta increíble y tú dices ¿cómo hace ella para convencer a su familia de que es muy buena cantante si su familia no puede escuchar y es una metáfora de muchísimas de muchísimas cosas ahí te lo pone muy claro pero ¿sabes qué? uno encuentra las formas por la pasión que uno tiene y eso se contagia porque eso no se contagia a través de la voz a través de la actuación a través se contagia a través de la pasión a través del saber que uno está haciendo lo que quiere y de la mejor forma posible y una vez que demuestras eso y que tú como persona estás convencido convencida convencide de que lo que estás haciendo es tu pasión el mundo lo recibe y ahí está la gratificación al mundo ya no le queda y después viene la parte económica claramente a todos todos tenemos que trabajar todos tenemos que ganar dinero en esta vida necesitamos para comer es un mundo que pero eso llega eso llega uno no puede hacer esta carrera por dinero no puede hacer esta carrera pensando en fama tiene que hacer esta carrera pensando en pasión porque es tan fuerte lo que uno recibe de rechazo de espaldas de de nos que te generan tal vez inseguridades que de verdad que si tu pasión no es tan fuerte vas para abajo la vas a pasar un poquito más difícil confía confía en tu pasión confía en tu pasión y el camino es duro pero pero es un camino y mientras hay un camino uno camina se acabó me gustó esa frase podemos ponerla de título de podcast mientras haya camino uno camino camino al escenario amigo ahorita estoy diciendo cosas estoy haciendo terapia así este ya al final pasamos la factura de la sesión amigo dime aquí en México muchas veces creo hay una mentalidad que dices si me voy a vivir a tal lado las escuelas son mejores si voy y triunfo allá va a ser mejor como que muchas veces o en no todos los casos no quiero generalizar pero si tenemos como de repente estas ideas de si me voy a otro lugar si allá regreso vengo y así tú eres una persona que te has ido has vuelto has regresado y por ejemplo llegas acá a México y dices estoy sorprendido del talento que hay aquí en México luego habría mexicanos que dicen no pero José estudió en Italia no como que no sé esas ideas ahorita me llegan a la mente tú llegas a México ves una ciudad llena de teatro llena de talento y qué podrías decirme sobre pues esta cuestión también sobre la preparación que uno debe de tener en su carrera llegas aquí a México y te quedas con estas ganas de tengo que seguir aprendiendo tengo que volverme a ir tengo que dar otros saltos hacia algún lado o o todo este camino de todos los lugares que ha estado cómo te deja a ti a nivel de pues sí de una preparación actoral de una preparación artística es una pregunta muy muy interesante como has dicho yo soy una persona que se ha ido y ha vuelto y se mueve constantemente y se absorbe se absorbe de cada parte donde estés pero finalmente hay siempre un común denominador entre todos estos lugares en los que yo he estado y es José yo mismo soy lo que me llevo a cada lugar y y no depende tanto de donde esté sino de la capacidad que yo tenga de absorber y de aprender porque lo que yo he aprendido en Italia en Perú y que estoy aprendiendo en México y que si me voy a China a aprender el teatro chino o me voy a Bollywood a hacer novelas y bailes bollywoodianos siempre voy a ser yo y siempre mi esencia y mi talento con todo lo que absorba se va a transformar en en mi lenguaje uno no tiene que buscar afuera uno no tiene que buscar en diferentes países uno tiene que buscar acá hacia adentro el viaje no es hacia afuera el viaje en esta vida es hacia adentro y sobre todo en el arte porque si no tienes de acá no puedes sacar si vas a buscar afuera vas a recibir muchísimo vas a aprender pero llega ese momento en el que te paras en el escenario y no sale de Italia no sale de Perú no sale de México sale de cada uno y la preparación es importante porque uno tiene que aprender técnica uno tiene que que saber y aquí en México hay muchísimo talento y hay muchísimos maestros increíbles y hay muchísima gente que que te puede enseñar que que uno uno no tiene que buscar tanto más lejos pues uno tiene que que encontrar la forma de sacar lo que tiene adentro y eso no depende del sitio depende de cada uno y no hay que ir muy lejos hay que empezar a mirar hacia adentro en vez de hacia afuera y es difícil porque viene de autoconfianza también ¿no? de confiar en el talento de cada uno y y yo las cosas que he aprendido más han sido de las personas más cercanas que tengo de la gente que confía en mí que cree en mí si están en mi misma ciudad me conocen más confían más en mí son honestos conmigo y yo también me siento libre de poder expresarme entonces es es buscar nada más la oportunidad para poder sacar lo que uno tiene dentro y pues sí aprender hay que aprender hay que aprender técnicas sobre todo si quiere uno cantar si quiere bailar pues hay cosas que uno tiene que aprender o sea no es que nací con el arte adentro no no soy Meryl Streep lamentablemente la cual estoy seguro que también he estudiado muchísimo pero 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 sí no hay que irse muy lejos hay que ir hacia adentro y eso es lo que voy a decir ya lo repetí porque repito tanto está bien amigo no pasa nada la gente va a decir son 10 minutos de lo mismo no importa ya te entendimos José no está muy bien amigo amigo algo que quiero que me cuentes es esta parte de la obra que sale mal déjame te comparto uno de mis sueños más grandes dentro de de la vida es el teatro insurgentes amigo el teatro insurgentes yo sé que me está esperando para algún momento de mi vida porque es un señorón teatro una un edificio espectacular bueno el insurgente siempre ha tenido un espacio especial en mi corazón cuéntame ese momento amigo amigo y bueno y tú llegas aquí a México y tienes la fortuna y la dicha de estrenar la obra que sale mal en el teatro insurgentes que se siente bueno pues sí que se siente estrenar en un teatro también de mucha historia mexicana de mucha tradición de mucho renombre y y como es ese pues sí ese primer aplauso mexicano para ti wow me has puesto la piel chinita solo con con decir estas estas cosas que has dicho mira el teatro de los insurgentes es como ya lo dijiste un teatro maravilloso nuestra nuestra primera vez y digo nuestra porque éramos cuatro personas nuevas en esta compañía y muchísimos de los actores de la obra que sale mal también era la primera vez que subían al teatro de los insurgentes la la primera vez que que me enfrenté a un público ahí fue fue un ensayo no es un ensayo como perdón tengo las palabras que a veces se me van es como le llaman aquí el cuando el previo con público un un previo el previo el previo sí en Perú le decimos ensayo con público así de simple somos fue un previo y había como 500 personas 500 estudiantes de la UNAM y yo tenía pánico diciendo ok este es el momento en el que me voy a enfrentar a un público un público que ama el teatro un público que también después de la pandemia está sentado en el insurgentes y el insurgentes te da una responsabilidad o sea dices ok estoy parado sobre este escenario lo tengo que hacer bien acá no hay bromas acá no la puedes regar aquí y me pasó que la energía era tan grande y era tanto tiempo que yo no subía a las tablas porque había pasado la pandemia y pues el escenario para mí ya era casi un recuerdo lejano o sea no veía la hora de volver tenía mucha ansiedad no lo voy a negar pero pasó algo con la obra que sale mal que simplemente la obra es tan bonita y te pone en un contexto tan divertido y cuando ves o escuchas mejor dicho la primera risa del público es ese respiro y el teatro que tiene luz propia sobre todo el teatro de los insurgentes que es que es tan potente iluminó la obra y fluimos muy bien la verdad que fue una lloré lloré muchísimo cuando terminó cuando terminamos la función y y y el público que estaba viendo nuestro previo se puso de pie y empezó a aplaudir fueron fueron lágrimas de agradecimiento de emoción de saber que era una que era una persona muy afortunada en ese momento de poder estar en un escenario y de poder estar en un escenario como el de Lysurgentes y y haber sido mi primer escenario en México ¿sabes? me como que México me dijo bienvenido con todas las ganas fue un gran debut un gran debut pero mucha responsabilidad ¿no? acompañado así como dice en Spider-Man un gran poder tiene una gran responsabilidad no sé yo no soy muy fan pero alguien se la sabrá mejor que yo y y sí y sí eso eso sentí mucha responsabilidad y al sentir un actor responsabilidad y que uno le está exigiendo también da mucho más y sabes que saqué recursos de donde no tenía y dije vamos a buscar aquí en todo el conocimiento que tengo a ver qué puedo sacar y qué más puedo sacar para este personaje y tuve como te digo una compañía que me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo grandes compañeros y a los cuales les tengo muchísimo cariño y estoy muy agradecido y el Insurgentes es hermoso es hermoso y de verdad que que le deseo a todos y Rubén tú vas a subir muy pronto yo también sé que te espera y le deseo a todos que puedan que puedan pasar sus piecitos por ese por ese escenario porque porque es muy es muy especial y y cualquier escenario es muy especial en realidad es muy especial estar arriba de un escenario es algo muy especial amigo se nos comienza a terminar el tiempo y me gustaría que me dijeras o que nos compartieras qué le dirías a a ese a ese niño a ese José que en un inicio encontró en el teatro pues este refugio y y que ahora en este entonces no como dices se ha vuelto completamente tu vida qué consejo le darías que pueda también servir para muchos de los que no me están y no se están escuchando el día de hoy yo le diría a José Pequeño que se está subiendo por primera vez un escenario jugar de nunca perder el juego de entender que que esto más que un trabajo es es una pasión y de disfrutar cada momento y que tranquilo que todo tiene su momento y que mientras más pasión le metas más pronto va a llegar pero que tenga mucha paciencia por favor que respire hondo y que y que no deje de explorar que no está haciendo nada mal que que lo está haciendo bien que mientras haga lo que le gusta está bien amigo muchas gracias ya me vas a poner aquí sentimental me voy a ir a llorar después de esto o me voy a ir de verdad a terapia quiero que sepas Rubén me has hecho revivir demasiadas cosas eso veo pues amigo es que está muy padre tu historia muchas gracias por compartirla creo que de eso creo que eso es muy padre el compartir nuestras historias creo que sobre todo las personas que tienen ganas de dedicar su vida al arte muchos nos hemos sentido en esta situación muchos hemos pasado por situaciones igual o llegan lleno de miedo lleno de incertidumbre pero creo que el escucharnos siempre es gratificante siempre es enriquecedor para pues a fin de cuentas te lo decía antes de comenzar el programa muchas veces creemos y cuando entramos aquí decimos al final del episodio voy a terminar diciéndoles de no se dediquen a esto pero creo que todos los que han pasado por este podcast terminan diciendo esto es una carrera bellísima es una carrera que nos apasiona que nos encanta y que nos devuelve tantas cosas amigo entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias por compartir tu historia que no es fácil siempre compartir nuestra historia y gracias no sé si nos quieras compartir algo más amigo no gracias gracias a ti Rubén por dejarme contar y ojalá esto pueda pueda servirle a alguien pueda servirle a alguien de de lecciones de inspiración de qué es lo que no queremos hacer o queremos ser como José entonces no lo voy a hacer eso está muy bien también está muy bien hay que hay que tomar lo bueno y lo malo y y gracias gracias por por dejarme compartir espacio y y le debemos algo al público nos conocimos en el baño de los metros así es perdón te lo prometimos lo prometimos estábamos conversando en la salida del baño de los metros y ahí nos volvimos amigos ahí nos volvimos amigos platicando de la vida es que esa fiesta es una cosa muy muy divertida muy grande y y si nos conocimos en la salida del baño esa es la historia así es la vida uno no sabe cuándo las cosas pero sabes que ahí está a vivir y ya así como tú conociste Artus por tu perrilla no la vida puede tener muchas historias siempre empieza de la forma más rara del mundo o sea no crean crean que todo en esta vida tiene un motivo de existir así es muy bien amigo pues muchas gracias es un honor haber estado contigo el día de hoy y pues nada aquí en este episodio pues lo vamos a estar compartiendo aquí abajo van a estar apareciendo tus redes sociales las redes sociales del episodio si les gustó compártanlo y nos vemos en la siguiente emisión yo soy Rubén Córdoba tu amigo quien eres José D'Amel y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chao si llegaste a este punto del podcast es porque te encantó compártemelo en mis redes sociales cuéntame tu historia también queremos saber qué otras historias quieres conocer y también nos interesa saber mucho sobre cuál ha sido tu camino camino al escenario un podcast original de escenario 7 y conectarte productora no